¡El reto de likes, amigos! ¿Qué pasa con el reto de likes, Masi? ¿Cuál va a ser rápido? Porque todo el mundo tiene que reventar el botón de likes y tiene que darle con el dedo gordo del pie al botón de likes y comentar la palabra casa ¿Casa? Vale, pues chicos, si, se puede escuchar a Masi like con el dedo gordo del pie y comentar la palabra casa. Ahora que me di cuenta, ¿por qué tengo el casco puesto hoy, tío? Masi, la verdad es que es un poquito complicado ver la tele con las torretas dando por saco todo el rato, ¿eh? Pero, amigo, ¿qué más da el ruido de las torretas? ¿Sabes la tranquilidad? ¿Sabes la paz que da estar en una casa 100% segura? Bueno, sí, depende porque estoy todo el rato escuchando. ¿Hay alguien ahí? ¿Podrías venir aquí? No, pero ¿qué prefieres? ¿No haber ruido y que de repente aparezca algo ni destruirá tu casa? Hombre, Masi No, no, porque esto es lo mejor Pero, escúchame Por la noche, por la noche esos comentarios dan miedo, tío. Imagínate estar tranquilo en el sofá tumbado, tal y de repente eso, escuchar ¿Puedes venir aquí, por favor? Pues, ¿sabes qué es peor? ¿Qué? ¡El reto de likes, amigo! ¿Qué pasa con el reto de likes, Masi? ¿Cuál va a ser rápido? Porque todo el mundo tiene que reventar el botón de likes, amigo y tiene que darle con el dedo gordo del pie al botón de likes y comentar la palabra ¿Qué? casa ¿Casa? ¿Casa? Vale, pues chicos, si, si os ha oído escuchar a Masi like con el dedo gordo del pie y comentar la palabra casa Ahora que me di cuenta, ¿por qué tengo el casco puesto hoy, tío? Hombre, amigo, porque así estás más seguro porque nadie ve tu cara y no te puede dedicar a la cara Es cierto, después de haber hecho esta casa Yo creo que está bastante bien llevar casco Para sentirme un poquito más seguro, más safe Masi, ahora podemos ir Al exterior, alias la zona Insegura, si es verdad, podemos ir a Comprar Masi, pero es segura porque tenemos torretas También, esto es la zona 100% Segura, y lo que hay fuera es la zona 100% insegura, pues venga Vámonos a la zona 100% insegura, Masi hay que comprar, que no hay comida Vámonos, no, volvemos Para adentro Entra, entra Entra Masi, volvemos para adentro ¿Qué está haciendo Godzilla? ¿Cómo supiste cuál era la contraseña de la puerta? Porque soy muy listo No, 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 esto te lo tuvo que haber Archivado alguien, ¿qué te archivo la contraseña? No, nadie, qué comentarios, ni qué comentarios, Masi Si no me han dicho nada No habrá sido un por favor, ¿no? Sí Banditos por favor Bueno, Nacho, que oye, tú no tendrás un colega llamado Got, de apellido Silla, ¿no? Eh, no, no lo tengo, pero tengo un colega llamado Arma, y de apellido Mamento Militar ¿Sabes? Bueno, a ver, no te preocupes Nacho, mira Desde aquí, mira, ven a ver Godzilla, pringado Oye, Masi Venga, entra a esta casa Masi, que se ha girado, que se ha girado Que es una casa 100% segura Que no nos puede hacer nada Dispara lo que quiera Masi, cállate Quiere lo que quiera Estamos vivos Cállate, que sigue siendo Godzilla No juegues con él, Masi Yo creo que él lo sabe No es que no viene Porque sabe que es imposible destruir esta casa Vente, hombre, vente Sí que lo sabe Sí que sabe que se puede destruir De alguna forma se tiene que poder, amigo Venga, bolsica A ver, ¿tengo algún arma por aquí? Masi, hay un problema Buah, tenemos, tenemos, tenemos arma Venga, Ale No, Masi, el problema es que hoy no tengo armas ¿Cómo que no? Nacho, pero esto ya no puede ser la casa 100% segura sin armas Eh, ya, pero es que yo que sabía Que se nos iba a juntar con el problema de ayer Al entrar, pero ¿y si hay que defenderse como ahora? A ver, Masi, escúchame Que las armas las hemos utilizado ayer, tío Yo qué sé Está muy mal calculado, Nacho Te tenemos que haber pillado armas, tío Te lo dije Masi, ¿y tú no tienes algo? Bueno, vamos a mirar, a ver Ven, sígueme No lo sé Si no, a ver, miramos en el laboratorio Elía siempre tiene algo escondido por ahí A ver, a ver ¿Qué tengo por aquí? Bueno, tengo plátanos ¿Nos sirve? No, Masi, evidentemente no nos sirve un plátano ¿Cómo que no? Masi, ¿cómo quieres esta cara a Godzilla con un plátano? Aguántame el cubata Vamos para afuera ¡No! Masi, que son plátanos ¿Cómo que no? Vas a ver tú Vas a ver tú lo que es bueno Este chaval, tío Ábreme la puerta Eh, tú, morcilla ¿Qué pasa, eh? Mira, ya te puedes ir fuera de aquí Tengo plátanos Y los voy a utilizar en tu boltera Mira cómo te lanzó los plátanos Masi, no creo que... Mira cómo te reviento Se va a enfadar Se va a enfadar ¡Toma, Godzilla! ¡Ostras! ¡Ostras, chaval! ¡Ostras! Que tira cosas que explotan ¡Corre! Ya, Masi Es que yo te dije, amigo Yo te dije Vale, o sea ¡Abre la puerta! Tenemos que librarnos de un Godzilla, ¿no? ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! Vale ¡Puedo abrir la puerta! ¡Que viene! ¡Que viene a matarnos! Vale, vale, vale ¡Venga, entra, entra! ¡No puedo entrar! Ya está Que a veces se me buguea Vale, vamos a mirar en el laboratorio Masi En el laboratorio tiene que haber algo Vamos a ver Vale, le tiramos una poción yenga ¿Poción yenga? No, hombre, no creo que sea lo suyo, ¿eh? Vale, vamos a buscar Busquemos, busquemos, busquemos ¡Busca bien, eh! ¡Busca todos los huesos que puedas, Masi! ¡Lo que he encontrado, chaval! ¡Un pollo! ¡He encontrado un huevo! ¡Eh! ¡Yo buenísimo, Masi! Muy bien Vale, acabo de lanzar el huevo que había Un huevo roto Bien hecho, Masi Vale A ver, aquí dentro quizás No, esto es para El montaje de esto De coletes ¡Oh, el maletín de Elías! Acabo de encontrar Un maletín Uno de los maletines de Elías, Masi ¡Perfecto! Y ahora ¿qué hago con esto? ¿Cómo lo abro? ¿Se puede abrir? Pues abriéndolo A ver Me pide una contraseña, ¿eh? ¿Una contraseña? De cuatro números Del uno al nueve En total Tenemos Nueve mil novecientos O sea, nueve mil novecientos noventa y nueve Por nueve mil novecientos noventa y nueve Y sale el número de variantes posibles Que tenemos de contraseña Nacho, ¿te sabes la contraseña de Elías? Mmm No Tenemos un problema Tenemos un problema, chicos Tenemos un problema Porque si no podemos encontrar La contraseña Vale, prueba Mira, prueba estos números, ¿vale? Eh, mil novecientos noventa y nueve Cuatro Uff Esto va a ser duro, ¿eh? ¿Por qué mil novecientos noventa y cuatro? Mil novecientos noventa y cuatro No No es Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro No Cero, 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 cero No No sé, tío No sé Ya no me acuerdo nada más Típico uno, 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 uno No, tampoco Vamos a buscar Mira, mira, mira A ver, tiene que haber alguna pista En algún sitio Sobre la contraseña Eso está claro Dos más dos No es pescado Es cuatro Ajá Cuatro Claro Cuatro Vale, dos, X, cuatro Vale, y luego tú, yo, Pancryelia Somos cuatro Sí, vale Pero dos, dos, X Igual, interrogante Son cuatro No, pero espera, pero espera Pero espera Dos por dos son cuatro No, pero estos son dos, X Y los cuatro fantásticos son cuatro Dos, X, cuatro Pero ahí va Pero ahí va cuatro, cuatro, cuatro Cuatro, cuatro Pero, pero, pero Masi ¿En qué te basas para decir eso? Pues eso Dos más dos igual a cuatro Dos por dos igual a cuatro Nosotros somos cuatro Porque Spanky, Nacho y Masi Mira, mira ahí arriba Y luego los cuatro fantásticos son cuatro Mira ahí arriba Déjate de tonterías ¿Qué tipo de idea? ¿Qué tipo de desarrollo es eso? No va a ser cuatro Que no va a serlo Que es imposible Hombre, Bobo ¿Cómo va a ser? ¿Qué pasa? A ver ¿Has acertado? Sí ¡Tú lo sabías, chicos! La lógica no tenía fallo Ahí está No, no sé, no sé cómo lo has hecho, Masi Pero, pero sí Toma, anda, toma Te voy a dar lo que había Qué buen dato Te va a aventarte Había dentro esto Que es un arma Como de cañones Yo que tú No me pondría en medio Ni de broma, ¿eh? ¿Y para mí qué hay? Y tenemos Un lanzallamas Escoge el lanzallamas O el arma que te enseñé La sellama, la sellama La sellama Toma Ahí está Vale, tenemos cinco manzanas también ¡Para! No prendas fuego a la casa, Bobo Hoy se come, gente Hoy se come No, no lo hagas No lo hagas Venga ya, tío Hoy se come, gente Venga ya, tío Que luego me toca cargar vaca Porra, esto Venga Ala Ya se acabó de trolear Masi Bien Bien ¿Qué? ¿Has acabado o no? Te estoy preguntando Venga, chicos Vamos a por morcilla ¿Pero por qué no me respondes? Claro que sí, amigo Yo no estoy troleando No, estás haciéndolo en serio ¿No? En serio Nos está atacando Godzilla Y tú aquí haciendo el mono ¡Morcilla! Venga, Masi Que te vamos a reventar la cara Con cuidado, ¿vale? O sea, no apuntes dirección suelo Ni edificio O sea, ser posible, ¿eh? Vale Si no fuera muy complicado Claro Vale Voy a cargar un super ataque, Masi Dale, dale, dale No le he dado, ¿eh? No te cruces, Masi Si te cruzas, Masi Lo tienes fastidiado, ¿eh? Si no, no le doy Tú cuidado, Masi Tú cuidado Lo estoy quemando Lo estoy quemando ¡Quemale, quemale! ¡Oye, se suena Godzilla, gente! ¡Quemale! ¡Quemala Godzilla! ¡Quemala Godzilla! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí voy! ¡Ahí está! ¡Escúchame, bro! ¡Que se ha desintegrado! ¡Venga, amorcilla! ¡A tu casa! Masi, que literalmente Se ha desintegrado Bueno, pero Lo mejor es que ha dado algo El que ha dado ¿Quieres ver? ¡Venga! Te va a gustar, ¿eh? ¿El qué? ¿El que ha dado? Amigo Masi ¿Qué pasa? Amigo No sé qué es esto Toma ¿Qué? ¿Esto es en serio? ¿Qué es esto? Hola, a ver qué es No sé ¿Por qué parece un come piedras volador? ¡Mira! ¿Qué? ¡What? ¿Qué es el hijo de Godzilla? Eh... Escúchame Hola, te llamaremos Filomeno ¿Qué hace ruidos? ¿Le escucha? Hace como... Cojón ¿Pero qué? ¿Pero qué? Creo que tiene hambre Bueno, Nacho Felicidades Espérate ¡Hombre! ¡Filomeno! ¡Filomeno! ¡Ven! ¡Yo te quiero! Escúchame ¡Mata a esa criatura ¡Que esquiva todo! ¡Vamos a matar a mí! ¡No! ¡Filomeno! ¿Qué te ha dado ahora? La carne de Filomeno A ver No me lo puedo creer Masi ¿Qué es esto? Pues Filomeno crudo Dame, espérate Que lo cocino con la se llama Oye, Masi ¿No crees que estoy así un poquito...? ¡Para! ¡Madre mía! Tío, tranquilo Toma ¡Madre mía, tío! Está cocinado Vaya tela, tío Vaya, vaya ¡Toma, Nacho! ¿Quieres probar un poco de Filomeno? ¡Madre mía! Y será verdad En fin Eh Eh Chicos, chicas Eh Masi with a Thunder Versus Godzilla Adoptan a Filomeno Y se lo comen ¡Es Minecraft! ¡Adiós!